Se escondieron por ahí Más que la de aquellos cuantos El más cruel y sanguinario Fue su nombre es la zonjura Cuando rezaba un rosario Y manenó por su gusto Cuántos pueblos incendió Y para estar más contentos Los tres neves carriló Eran cuatro de antorallos De aquel río de Naví Y como era el antorallos Se escondieron por ahí A Guillermo le buscaba El robarse a las bolsillas Ofreciéndole la gloria Con la luna y las estrellas Y nos faltaba felices Un bandido muy sagaz Pues soñaba con el golpe Robarse la cartera Eran cuatro de antorallos De aquel río de Naví De aquel río de Naví Y como era el pelón Se escondieron por ahí Mariano de Naví 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 Mariano de Naví